Hola, hola, aquí saludándote Tomás en el canal La Vida en el Campo con Tomás. Bueno, pues en el día de hoy, fíjate que te quiero compartir. Estoy muy contenta y muy agradecida con Dios por tantas, tantas bendiciones que nos da. Y bueno, pues, diciendo que hayas tenido un feliz y bendecido día de acción de gracias acá en los Estados Unidos, si es que te encuentras por acá. Y bueno, pues en el día de hoy vas a decir, ¿y esto qué es? Es leña. Fíjate que yo, uno de mis hermanos iba a venir del estado de Georgia y nosotros teníamos esta leña aquí, ¿verdad? Como tú sabes, hay leña de encino, leña de pino, de huisache. Aquí no hay huisaches en el estado de Tennessee. Y bueno, también hay estos del maíz que desgranamos y alguna otra hojita que se rompe de las hojas que saco del maíz cuando voy a hacer mis, para apartar mis hojas para tamales. Pero fíjate que aquí tenemos un árbol, unos árboles aquí en la casa. Este, bueno, acuérdate, leña de pino, leña de encino, de huisache, incluso cedros. Bueno, hay de tantas, ¿verdad? Pero fíjate que nunca había mirado este tipo de leña. Es de un árbol que está aquí enfrente de mi casa, en la parte de enfrente hay uno y en, y a un costado. Tenemos como, no sé, unos tres árboles, yo creo. En una ocasión un señor me decía que esos árboles, que los que están a un costado, uno de ellos tiene aproximadamente 100 años. Este, y son súper, súper, dijo él, ustedes se podrán morir y hasta tus hijos de ustedes, dice, y esos leños no se, esos árboles no se acaban. Y, y el árbol de al costado, uno de los árboles se, 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 se partió a la mitad. O sea, se arrancó con Torra, hice todo, cayó. Y ahí estaba, y ahora uno de mis hermanos que vino, vino del estado de Georgia, este, ¿verdad? Él siempre, pues, siempre yo le digo, ay, hijo, si vas a venir, tráeme tantita leña y así, ¿verdad? Y, y le dije que si por favor se traía su motosierra para que nos ayudara, ¿verdad? Mi esposo también tiene una, pero ya ves ahora estos días que se oscurece más, pues, más rápido y no, no tiene tanta oportunidad, ¿verdad? Porque, pues, como todos trabajamos aquí. Pero fíjate que mi hermano se puso a tratar de, de ayudarnos a, a, a trozar un poco de este árbol. Y mira la leña, es, mira, se mira, pues, este árbol estaba viejísimo, incluso nosotros prendimos lumbre y él nunca se quemó. Dijo mi esposo, no, eso no sirve para hacer leña. Y luego, ahora vino mi hermano y él trató de partirlo. Y mira, no se aprecia lo, lo amarillo que es en el video. Pero vieras qué hermosa está, dijo mi hermano, hace una brasa, dijo, tan bonita, dijo, bueno, incluso estos árboles, esta leña es mejor incluso que la del encino. Y bueno, pues, te mando saluditos donde quiera que te encuentres. Y te cuento que no sé el nombre de ese árbol, pero a mí me encanta. Es, 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 son árboles, son árboles muy, muy grandes. A la persona que me comentaba información de estos árboles, él dice que, que él y varias de sus familias van al estado de Mississippi a plantar árboles de estos por la orilla de los potreros, porque sirven como cerca. Y pues, son árboles que duran más de hasta 100 años. Y bueno, pues, ahora sí, me despido. Dios te mande muchas, muchas bendiciones. Y bueno, pues, cuídate mucho y diciendo que estés bien con estos días, ¿verdad? Con estas temperaturas, protege mucho a tu familia y a, y a todos los que puedas, ¿verdad? Que mires que necesitan una manita. No olvides compartirnos y regalarnos un me gusta. Hasta la próxima.